Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy te traigo un sistema de micrófono completo. Viene con el brazo, con el micrófono que es USB, inclusive el Pub Filter y el sistema para que no le pase los dos micrófonos. Este es el Toner Q9, que es muy fácil para configurar para que comiences tu nuevo programa o para usarlo como para Twitch, Zoom, Skype o fuera la necesidad de usar un buen micrófono. Creo que una de las cosas que es muy bueno en ese sentido, muy económico para comenzar un programa muy fácilmente. Veamos todo eso ahora mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, mi nombre es Darío, este es mediapastionet.com Y como dije al principio, hoy lo que te traigo es el Toner Q9. Es un micrófono muy bueno, muy fácil de configurar. Te muestro, yo saqué todo, lo armé, te muestro lo que trae en la caja. Por supuesto, también traes las instrucciones como para instalarlo, pero no control o lo que le llaman en inglés driver es necesario porque tanto Windows como Mac lo automáticamente lo detecta. Entonces lo hacemos bueno. Un buen micrófono que lo puedes usar como para el OBS, el Wildcast Pro, Zoom. Uno de las, uno de los que tiene bueno es que cuando uno usa, vamos a fijar un poquito acá, para que estos se puedan mover. Lo que tiene bueno en este sentido es este tipo de brazo que te lo hace fácil cuando vos estás trabajando, que lo podés poner de costado, o si termino lo tiro ahí y hago lo que tengo que hacer, o luego lo traigo para acá. Por supuesto, esta vez yo lo puse acá de costado, muchas veces se pone en la otra punta, como vos quieras. Como vos trae el Pub Filter, eso es para evitar que, no, ese ruido. O para proteger el micrófono, esto es de la saliva, porque eventualmente es corrosivo, pero en mente a mí me gusta usarlo de esta manera, creo que se ve más profesional. Vamos a sacarle el Pub Filter, en ese sentido no soy muy bueno para usar el Pub Filter, no me llama la atención a mí, pero está parte del paquete. Para mí lo más importante es que venga el ARC y, no, para proteger el sonido, no, que tenga, que esté suspendido. Y por supuesto el micrófono, a mí me llama más la atención de esta manera el micrófono. Es un precio económico que lo hace fácil para comenzar, si vas a comenzar Twitch, YouTube, no, o quieras grabar tu propio programa. Vamos a sacar el micrófono, trae su cable USB, esto se va a conectar a la computadora. Y te quiero mostrar el micrófono, que creo que es la parte más importante de todo esto. Podemos ver el micrófono, muy bueno en ese sentido porque tiene control de volumen, tenemos control de volumen, micrófono bien bueno y acá tenemos el USB. Lo único que tenés que hacer es conectarlo y listo, termina así. Vienen todas las partes, porque lo hace bastante atractivo. Lo que voy a hacer ahora, vamos a probarlo, porque si, si, se ve muy bueno, pero ¿qué tal suena? Bueno, vamos a ver, para que vos puedas darte cuenta que bien que suena este tipo de micrófono. Bueno, ahora sí, acá estamos probando la prueba de sonido del toner Q9. Suena perfecto, muy fácil de instalar, en este caso estoy usando Wildcast Pro, pueden usar OBS, Zoom o cualquier otro programa. Yo comienza a transmitir hoy mismo. Para empezar tu programa ahora mismo, sea podcast o para usarlo Zoom o tu propio canal en YouTube, no te hace falta comprarte uno de estos. Bueno, como siempre, te dejo el link abajo de este video, para que te puedas comprar tu micrófono para empezar tu propio programa. Dale, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.